Bueno, vamos a esperar a ver si escordara. Aquí Alba el que toma a Wander, ya sacó Rolun. Va de Rolun para la posición de Coagliata. Se arrepía con el esférico, soltó hacia el medio, tocó pelota para Telechea. Boykan para Bravo, dieron para Rolun. Centro, cerrado. ¡Pais! ¡El de Wander, Pais! ¡Pais conectó un cabezazo tremendo! Letal contra el arco, Lucero Álvarez vino al centro. Yo de la izquierda, levantó un perfecto disparo Kevin Rolun. Y como nueve, Leo Pais les gana a todos. Cabezazo de adentro, Wander, uno. Cerro largo, cero. Leo Pais, actor del tanto, que vale una clasificación hacia la próxima fase de la Copa Sudamericana. Jueguele todo al siete. Pais apareció de atrás como ráfaga. Conectó el golpe de cabeza. Gana Wander, uno a cero. ¿Qué es que es, Mando? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.